Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo con un vídeo express para que veáis la llegada, el aterrizaje de la versión Alpha de Plex, este servidor multimedia a los servidores NAS de QNAP de gama baja, concretamente los que tienen el procesador ARM o Realtek como en este caso el TS228A. ¿Queréis ver cómo funciona Plex dentro del ecosistema QNAP de gama baja? No os perdáis el vídeo. Bueno pues vamos a hacer una sencillita prueba para que veáis como en un 228A de QNAP, un servidor de gama baja, hemos podido instalar un servidor Plex y ahora lo que vamos a hacer es reproducir unas pelis y hacer unas pruebas con la aplicación oficial Plex que tenemos disponible para Android TV dentro del Xiaomi Mi TV Box. Bueno como estáis viendo ahí tengo Plex, vamos a abrir la aplicación y fijaos yo aquí en mi biblioteca he añadido tres películas de prueba, una de ellas por ejemplo la Liga de la Justicia, son películas 720p con sonido AC3 5.1. Como estáis viendo ahí en la pantalla la peli a pesar de ser 720p he de deciros que la calidad es bastante aceptable y más teniendo en cuenta que ahora mismo la versión del servidor Plex está todavía en desarrollo, está todavía en fase alfa. No es ni siquiera una beta. Vamos a reproducir otra peli con una calidad diferente en este caso de POS que como veis está en 1080p. Fijaos que con esta calidad la conexión se resiente un poco, le cuesta un poquito más hacer la trascodificación. Aún así tampoco se ve nada mal teniendo en cuenta que el servidor 228A es un servidor de gama baja de entrada ACUNAP. Iremos viendo poco a poco la evolución que va sufriendo el servidor Plex dentro de los servidores de gama baja de CUNAP con procesador ARM o Realtek como es en este caso. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que está bastante interesante. Yo ayer publicaba la noticia en jmramires.pro y no me he podido resistir a probarlo y a contaros mis primeras impresiones. Bueno, como era esperado, este servidor CUNAP TS228A no es capaz de trascodificar películas a 1080p y tampoco a 4K. Pero sí es verdad que si tenemos ahora una colección de películas serie en 720p y queremos utilizar Plex dentro del ecosistema CUNAP de gama baja, por supuesto esto es un notición y yo creo que cuando salga la versión final de Plex Media Server para los servidores NAS de CUNAP de gama baja, creo que va a ser una muy buena opción, el rendimiento creo sinceramente que va a mejorar un poquito y va a ser una muy buena opción para aquellos que queremos disfrutar del servidor Plex y de todo nuestro contenido multimedia sin necesidad de gastar una cantidad muy grande de dinero. Por centuries, we have never stopped evolving the way we record and transmit information and ideas. From languages and writing systems, papermaking and typography, our ideas and knowledge have been preserved and endured the march of time. And now, in the information age, we digitize how we work with and handle information. Inspired by and continuing the spirit of human innovation, CUNAP strive to explore the full possibilities of how we can handle precious ideas. Here it is, CUNAP NAS. We cherish your data like you do. That's why we provide a safe, private storage space that you can trust. We keep your data secure and safe. We understand what peace of mind means to you. That's why CUNAP NAS comes with complete backup solutions to protect you from data loss. Life is full of surprises and we like to provide only the good ones. Let us be your backup. We know effective communication requires information exchange. That's why we provide convenient and secure file sharing technology. Power is gained by sharing knowledge, not hoarding it. Sharing inspires, sharing empowers. And with CUNAP NAS, sharing is easy. We like to have fun as much as you do. That's why we make our NAS a hub of multimedia entertainment. Wherever you are and on whatever device. From photos, music to videos, a totally connected digital multimedia experience starts with a CUNAP NAS. We are always curious about the unknown, just like you. That's why we never stop exploring new possibilities. CUNAP NAS is more than simple storage. Our virtualization technology provides limitless possibilities by inspiring the future and consolidating the past. CUNAP NAS is transforming into an intelligent data center. Not only will NAS gather data, but it will also analyze and reflect the meaning beyond the numbers to link up Internet of Things services, connecting all aspects of your life together. We envision NAS as an intelligent, automated data center in your daily life and in the workplace. CUNAP NAS will help you to see beyond the data, providing useful information and knowledge for wherever the future takes you. Breaking barriers. We are CUNAP. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Un me gusta me ayuda mucho a seguir creciendo en el canal. Por supuesto, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta. Y mucha más información sobre servidores NAS y otras chuches tecnológicas, como siempre, en jmramires.pro. Y nada, no os vayáis. No os vayáis porque nada, en breve, volvemos aquí a jmramires.tv con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo. ¡Suscríbete al canal!